Chespatines, Chespatines, al corazón del vampiro de Andalas Tegas, el más sabroso, como dice, sabroso, sabroso, ay! Chespatines, Chespatines, al corazón del vampiro de Andalas Tegas, el más sabroso, como dice, sabroso, ay! ¡Ay! Chespatines, al corazón del vampiro de Andalas Tegas, el más sabroso, como dice, sabroso, ay! ¡Ay! 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 No te puedo creer, no te pago más a mi corazón. No te puedo creer, no te puedo creer. No te puedo creer, no te puedo creer.